Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos en este martes 10 de agosto. Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Y de esta manera los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Guerrilla secuestró un escolta de la UNP en Saravena y se llevó también el vehículo asignado a esquema de seguridad. Con plan pistola fue asesinado un policía en el municipio de Tame. El patrullero se encontraba de su día de descanso. Frontera entre Estado Apuri y Arauca se encuentra en total normalidad. Hasta el momento no se ve movimiento de tropas. Migración Colombia inspecciona a esta zona de frontera. Las fuerzas militares colombianas están en máxima alerta. Secretaría de Salud Municipal de Arauca inició la actualización del CISBEN. Empezará a regir a partir del año 2020. Carlos Mulero protestaron en el Sena Arauca para que les cambien sus vehículos. También exigieron a la policía para que no los persiga más. Gaula Militar logró la captura de alias Morocho, sindicado de extorsionar a los comerciantes de Araujita. Fue capturado en Florida Blanca. Y la guerrilla hurtó un vehículo de la Unidad Nacional de Protección y secuestró un escolta en Saravena. El esquema de seguridad del candidato al consejo se encontraban almorzando cuando fueron sorprendidos por los subversivos. Guerrilleros secuestraron un escolta de la Unidad Nacional de Protección en Saravena y se llevaron el vehículo asignado al candidato al consejo por el Centro Democrático. Nos presentó alrededor de las doce y cuarto del mediodía a Edilmer Esparza, que pertenece al esquema de seguridad del candidato al consejo, el doctor Lewis Calderón, por el Centro Democrático. Y pues se lo llevaron junto con la camioneta. Él se encontraba a la hora del almuerzo, pues, departiendo con su familia. Y se lo llevaron pedirle inmediatamente a las personas que se lo hayan llevado que les respeten la vida. Y que obviamente, ante todo, es un muchacho que vive y se mantiene de esta situación de cuidar a personajes públicos. En este caso, pues, también a candidatos al consejo que, pues, por la situación del partido, pues, habían denunciado la protección de los candidatos, en este caso del doctor Lewis. Según el secretario de Gobierno Municipal de Saravena, Edgar Pavón, ¿se desconoce qué grupo al margen de la ley se los llevó? Pues, hasta el momento se desconoce. Sin embargo, pues, había una circular pendiente donde justamente se iba a presentar esta situación. A Dios gracias, pues, el candidato al consejo, pues, no se encontraba en el momento. Pero, pues, pedir infinitamente que le respeten la vida del escolta del doctor Lewis Calderón. Las autoridades del municipio de Saravena realizarán un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público. Pues, estamos, primero que todo, detrás de hacer un consejo de seguridad, porque justamente hay que citarlo para el día de mañana. Estamos esperando también el parte de las autoridades que hacen directamente. La ONP también ya se pronunció frente al suceso y están, pues, todos los candidatos en, digamos así, en el máximo de alerta frente a la situación que se está presentando. Lo que queremos es defender la democracia y pedirle a los violentos que infinitamente, pues, este es un territorio de paz. Y queremos simple y llanamente cambiar estas prácticas que no se desatanizan a nuestro municipio de Saravena. El escolta secuestrado fue identificado como Edilme Esparza, quien estaba a cargo de la seguridad del candidato al consejo de Saravena. En el municipio de Tame fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional cuando se encontraba de su día de descanso. Los sicarios llegaron a una zona céntrica de Tame, donde se encontraba el uniformado y le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte instantáneamente. En un comunicado de prensa, la Policía Nacional lamentó los hechos. Hacia las 9 de la noche del pasado lunes, en zona céntrica comercial del municipio de Tame, se registró el homicidio de un integrante de la Policía Nacional que se encontraba de civil. En su segundo punto dice que las primeras indagaciones señalan que el patrullero Erick Drude Echeverry Pinzón, de 23 años, y quien actualmente estaba escrito al Grupo de Protección al Turismo, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Uno de ellos accionó un arma de fuego y le quitó la vida en circunstancias que son materia de investigación. Acto seguido, los responsables emprendieron la huida y, tras abandonar la motocicleta en la que se desplazaban, hurtaron otro vehículo similar con la intención de evadir las acciones de las autoridades. La Policía Nacional inició las investigaciones, tendientes a establecer las causas y los responsables del homicidio. En esta zona del país delinque la Comisión Marta Elena Barón del ELN y la Subestructura 10 del Grupo Armado Organizado Residual de la FARC. La institución aumenta este hecho y se solidariza con la familia del patrullero, oriundo de la Dorada Caldas y quien hacía parte de la Policía Nacional desde hace dos años y cinco meses. La Policía Nacional invita a la comunidad que tenga información sobre este hecho a que se comunique a la línea 123. Asimismo, la institución reintegra su compromiso de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia para todos los habitantes del departamento de Arauca. Y seguimos con más información. En la frontera entre el estado de Apure y Arauca se encuentra en total normalidad. Hasta el momento no han llegado militares venezolanos a realizar los ejercicios anunciados por Nicolás Maduro. En el estado de Apure, Venezuela, frontera con Arauca, Colombia, hasta el momento no se han presentado movimientos de militares venezolanos para realizar los ejercicios militares anunciados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en todas las zonas de fronteras con Colombia. En la parte de aquí del estado de Apure, Guadualito y el Amparo, no se ha visto nada de misiles, como dice Maduro, que va a traer. Está tranquilo. ¿Y no hay movimiento ni ejército? No, las fuerzas armadas están tranquilas, todo el mundo está relajado. Para esta parte de la Apure creo que no se va a ver ese movimiento. Él dijo que era para la parte de la Fría y Mérida y la parte del Táchira. Don Raúl Sánchez manifestó que el municipio de Guadualito del estado de Apure solo existen necesidades. En Guadualito se escucha necesidades por todas partes. Que el gobierno no hace presencia para resolver la situación de los venezolanos. Allí hay necesidad de todo, de todo. Del gas, de la gasolina, comida, hay necesidad de todo. Ful Raúl. Para muchos migrantes venezolanos, el gobierno colombiano le está quitando la responsabilidad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo único que sé decir es que yo soy colombiano. Vivo en Venezuela de 45 años. Soy nacionalizado venezolano. Pero veo la falla que ha cometido el presidente de Colombia. Porque lo que está haciendo el presidente de Colombia es quitándole el malestar a Maduro. El problema de Maduro se lo está trayendo para Colombia. Y lo que están haciendo estos países es dejando a Maduro tranquilo para que él siga allí relajado. Y no haya apoyo porque la gente se viene para Colombia. Y lo que están haciendo es perjudicándonos a nosotros acá. Porque Maduro, ¿cómo lo vamos a sacar si la gente salió y los países vecinos están apoyando a Maduro? Inconscientemente lo están apoyando porque le están quitando el problema. Se están echando el problema ellos mismos encima. El problema de Venezuela lo están echando encima de ellos y dejan a Maduro tranquilo. Para don José Mora, ciudadano venezolano en la frontera, ¿todo está normalmente? Aquí en la frontera no, todo está normal, todo está transcurriendo normal. Y aquí como uno vive aquí en el Amparo, todo ha andado normal hasta la presente. Todo está muy tranquilo. No se escuchan anomalías, ni que vayan a cerrar la frontera, ni nada de eso. De todas maneras hay que esperar a ver qué pueda suceder más adelante. Pero hasta la presente estamos tranquilos. Tampoco ha visto movimiento del ejército venezolano hacia el Estado Apure. Nada, no se ha visto nada, todo está normal por aquí. Hasta el día de hoy no hemos visto así. Está aquí el puente, todo, el río, todo está normal, está transcurriendo normalmente como siempre. Sí, señor. El ciudadano venezolano Simón Quintero, que diariamente cruza la frontera entre Arauca y Venezuela, dijo que hasta el momento no se ha observado ningún movimiento de tropas. No, yo no he visto por ahí nadie, no he mirado a nadie. Ahorita que vengo no veo por ahí a nadie. Vengo en el bus, no veo tropas, no veo nada por ahí. Por el momento el paso peatonal por el puente internacional José Antonio Páez se encuentra normalmente entre estos dos países. Y vamos a una pausa comercial. En minutos regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, por el Centro Democrático. A los habitantes del municipio de Arauquita, mi invitación formal para que acompañemos a Juan Carlos Santamaría. Esta persona tiene el conocimiento de su municipio. Esta persona tiene las ganas de hacer algo por ustedes. Esta persona tiene las ganas de hacer un gobierno totalmente diferente a lo que hemos vivido hasta ahorita. Acompañémoslo este 27 de octubre con el Centro Democrático, un partido que es una esperanza y un prospecto muy importante para nuestro Arauca. Arauquita, se llegó el momento de tener un alcalde y un gobernador de Centro Democrático. Necesitamos articular la alcaldía, la gobernación con el gobierno nacional. Necesitamos aprovechar tres años del gobierno del presidente Duque, que ha plasmado en el plan de desarrollo un gobierno de regiones. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición, Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. El pueblo que te aclama, grita a todo pulmón, mil datos por Facunda de todo corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. En septiembre, el humor y el entretenimiento es junto a confiar, con la presentación de la comedia cátedra ¿Cómo convertirse en un hombre de éxito? Una adaptación de la telenovela La Gloria de Lucho llevada al teatro. ¿Qué te puedo decir yo de la recocha? Es que la recocha no tiene ciencia. La recocha simple es dos personas que se atraen. Única presentación este 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Los Libertadores a partir de las 7 y 30 de la noche. Boletería en la sede administrativa de la caja o al 885-8000, extensión 205 o 214. Invita y organiza a confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR. Su empresa. Mi empresa. Nuestra empresa. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Inmigración Colombia confirma que las declaraciones del presidente Nicolás Maduro las viene anunciando desde hace tiempo. El Ministerio de la Defensa está en máxima alerta en las fronteras. El director nacional de Migración Colombia inspeccionó las zonas de frontera del departamento de Arauca con el estado Apure, Venezuela. Los anuncios del presidente Nicolás Maduro lo viene haciendo desde hace mucho tiempo de realizar los ejercicios militares en zonas de frontera. Mire, pues eso, de esa actividad se están cargando el Ministerio de Defensa, nuestras fuerzas militares y de policía. Lo que yo sí les puedo decir es que ese tipo de anuncios ya lo ha hecho Maduro en varias oportunidades, la dictadura de Maduro en varias oportunidades y lo único que busca es generar distracción, distracción frente a la situación que está viviendo ese país en materia de derechos humanos, personas que se le vulneran los derechos humanos todos los días. Evidentemente es otra forma más de generar distracción porque eso es lo único que está buscando la dictadura, generar distracción para ocultar lo difícil que está viviendo su pueblo. El alto funcionario también aseguró que empresas colombianas también se aprovechan de la mano de obra de las personas de nacionalidad venezolana y hay que garantizarles todos sus derechos. Sí, mire, desafortunadamente encontramos que algunas personas, no todos, hay unos, muchos los contratan de manera correcta. Aquí el llamado es contratemos el que quiera contratar un venezolano que lo haga. Eso es positivo, eso es incorporar a la vida productiva a esta población que necesita una mano de ayuda. Pero hagámoslo de manera correcta, que tengan el permiso especial de permanencia, que tengan la visa, que le paguemos lo que es y algo que es evidente, afiliarle a un sistema de seguridad social. Eso es fundamental, que así como le estamos dando la mano, que también aporte a nuestros sistemas para el mantenimiento de los sistemas, que obviamente es uno de los grandes retos que tiene el gobierno nacional. Mantener el sistema de seguridad social, por ejemplo, es un gran reto que tiene el país y si pueden aportar al desarrollo y al mantenimiento de esos sistemas, pues cuanto mejor. A las autoridades del departamento de Arauca le preocupa el índice de personas de nacionalidad venezolana que estarían cometiendo algunos delitos en territorio colombiano. Nosotros tenemos mesas migratorias en la gran parte del territorio colombiano y hacemos un seguimiento a esa situación. Encontramos que en algunas zonas es más alto, en otras zonas es menos alto. También hay un tema de percepción de la comunidad, que piensan que aquí antes no pasaba nada en el territorio y ahora debido a los venezolanos pasa todo. Eso es falso, digamos, esa es una realidad. Estamos haciendo ese ejercicio, hacemos un monitoreo permanente con las entidades de seguridad, con policía, con fiscalía, con nuestras fuerzas militares, precisamente para constatar qué tan real es eso. Efectivamente, es más una percepción que una realidad, pero toca hacerle seguimiento, tenemos que evitar que esos índices crezcan en nuestro país. Por último, aseguró que los países fronterizos con Venezuela deben de ser más flexibles con los migrantes venezolanos. Mire, primero, pues obviamente saludar ese mensaje del señor defensor del pueblo en nuestro país. Lo que buscamos es que los demás países receptores de la migración sean países que quieran que flexibilicen su marco migratorio, así como lo viene haciendo Colombia. Si bien la responsabilidad no es de Ecuador, no es de Perú, tampoco es de Colombia. Estamos hablando de seres humanos y en ese orden de ideas todos, de manera regional, de manera coordinada, tenemos que trabajar bajo los mismos principios de flexibilización para atender esta población. Yo estoy seguro que si todos los países receptores flexibilizamos el marco jurídico colombiano migratorio en cada uno de estos territorios, vamos a lograr recibir esta población de manera equitativa entre los demás países y hablar el día de mañana de una migración positiva, lo que ha aportado una migración positiva. Por el contrario, si cada país, aunque es soberano y autónomo, maneja ese tipo de decisiones restrictivas, ese tipo de imposición de visados y cada uno lo hace de manera individual, pues vamos a tener inconvenientes en un futuro, va a haber más migración en un territorio que en otro territorio, la incorporación va a ser aún más compleja. Este es un fenómeno que tenemos que atender regionalmente para que los resultados sean positivos para todos. El director nacional de Migración Colombia también se reunió con el grupo especial migratorio JET, que se encuentra en el departamento de Arauca para continuar con los operativos en esta zona de frontera. Y a partir de hoy se inició la actualización del CISBEN en el municipio de Arauca. Más de 50 encuestadores realizan las respectivas visitas. La Secretaría de Salud del municipio de Arauca a través de la oficina del CISBEN adelanta la actualización del CISBEN en todo el municipio capital. El nuevo proceso del CISBEN que llamamos metodología CISBEN 4 es un proceso que se está adelantando en todo el país y nosotros no somos ajenos al mismo. Estamos empezando hoy, septiembre 10 haciendo el proceso de numeración de reconteo en todas las edificaciones del municipio de Arauca. Vamos a estar alrededor de tres meses con este proceso de CISBEN en el municipio. Queremos invitar a la comunidad araucana para que estén atentos al llamado que estamos haciendo desde este medio para que atiendan a nuestros encuestadores que son las personas que van a recolectar la información de todos los hogares del municipio de Arauca. Javier Romero, jefe de la oficina del CISBEN del municipio de Arauca dijo que por el momento los encuestadores están visitando casa a casa. Está haciendo casa a casa que lo que estamos haciendo ahorita es el reconteo como le digo empezamos un reconteo que yo creo que dura aproximadamente cinco días y posiblemente el día lunes 16 de septiembre empezamos con la encuesta como tal. El CISBEN se está haciendo para depurar exactamente para depurar toda la información que hay desde el año 2010 es un nuevo proceso ya se está utilizando obviamente la tecnología en este proceso ya no es una encuesta en papel como la hacíamos anteriormente sino ahora se está utilizando pues un equipo de captura de información que es un equipo tecnológico la información esta información pues va a salir a partir del año entrante del 2020 no es para utilizar ahora en todo el país se está recolectando en algunos municipios del país estamos haciendo falta estamos haciendo este proceso y lo probable es que entre febrero o marzo del año entrante empieza allá a funcionar el nuevo proceso del CISBEN 4 El funcionario manifestó que por el momento estas 50 personas realizan son las encuestas en este momento tengo 50 personas trabajando en el área urbana hay como 30 y algo 35 personas y tenemos unas personas en el área rural estamos en este momento hoy del 10 al 13 de septiembre estamos en la vereda la vereda La Salla nuestros encuestadores hay 4 encuestadores en ese sector que van a ir finca en finca tomando los datos de cada una de las familias que viven en estas viviendas La nueva actualización del CISBEN entrará en vigencia en el año 2020 La nueva actualización está prevista para el año 2020 si Dios quiere por allá en marzo estamos esperando que todo el país haga el proceso y empezará a regir el nuevo proceso de CISBENización posiblemente Las personas que no estén en las viviendas cuando lleguen los encuestadores tendrán que acercarse a las oficinas del CISBEN La idea es que se simbenicen todas las personas que encontremos con el reconteo y que encontremos con las encuestas si desafortunadamente por X o Y motivo la persona no está en la vivienda porque estaba viajando pues tendrá que simbenizarse en el proceso lo que estamos haciendo hoy es un proceso de barrido y un barrido es que nosotros CISBEN vamos a cada uno de los diferentes hogares después tendría que venir el usuario a la oficina a hacer se simbenizar pero en un proceso que ya no se llama de barrido sino de demanda que es el usuario quien demanda la aplicación del instrumento entonces en este momento estamos haciendo un barrido un barrido en todo el municipio vamos a ir a cada una de las viviendas del municipio tanto en su área urbana como rural para buscar a todas las personas que residen aquí si desafortunadamente por uno u otro motivo no se pueden simbenizar pues entrarán en el proceso de demanda más adelante durante cinco días los encuestadores identificarán las edificaciones y luego comenzará a la actualización del CISBEN y carromuleros protestan en las instalaciones del SENA para que les cambien sus vehículos de tracción animal también denunciaron los operativos de la policía nacional contra ellos carromuleros del municipio de Arauca protestan en las instalaciones del SENA para que les cambien sus vehículos de tracción animal también denunciaron que la policía que la policía les ha incautado sus animales los señores de policía yo iba con mi burro ya había hecho mi trabajo normal como siempre se hace cuando el señor me atranca de una y me dice oiga señor me deja el burro porque el burro está maltratado pero como si además que viene vacío si el burro no hubiera sido capaz de haber llevado la carga mejor dicho ya estuviera aquí tirado en el suelo el burro iba caminando normal cuando el el señor no señor es que a nosotros a mí me llamaron que que este burro está maltratado desde las 4 de la mañana entonces le dije no señor eso es embuste porque yo nunca yo soy un viejo ya y yo maltrato no maltrato animales yo mi animalito son cuidados en la casa que el burro está viejo como estoy yo si eso si pero yo este animal no le he dado un maltrato no que me lo tengo que llevar porque es por por ley y bueno lléveselo estaba con mi opus porque como es la ley don Luis Ovallo denunció que su animal se encuentra en las calles luego que la policía se lo haya incautado y resulta que el burro por el día de hoy se encuentra en la calle ah porque él me dice dice no estos animales van a ir a una parte de reposo ay me alegra tan siquiera tan siquiera ustedes son personas que le dan bien trato a los animales esperamos que este burro no aparezca en la calle y dice no 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 nosotros lo vamos a recoger para darle un buen trato y bueno entonces resulta que hoy en día ese animal está en la calle está trabajando lo tiene un compañero no sé si lo compró o se lo regaló el policía no sé pero de todas maneras el animal está en la calle según Luis Ovallo la policía le quita a los animales con lo que se ganan el sustento diario entonces que es lo que está haciendo los señores que es lo que hace la ley quitarle el animal de trabajo a una persona que inclusive es de la tercera edad que se rebusca pues hay cualquier para la comidita y resulta que se lo quitan ese maltrato a quien se lo van a dar se lo dan al ser humano entonces ahí está pues yo quiero que haya justicia ahí con eso señores porque prácticamente hemos dicho me hicieron aguantar hambre los carromuleros seguirán en las instalaciones del SENA hasta que el director se siente con ellos y se llegue a un feliz acuerdo vamos a una pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical Facundo Castillo Cisneros hola que tal a todos hoy nos encontramos en la comuna 3 del municipio de Arauca estamos en el casa a casa y el doctor Facundo Castillo está compartiendo su plan de gobierno así que acompáñenos a ver bueno hoy nos encontramos desde la comuna número 3 una de las comunas más grandes del municipio de Arauca vamos a realizar un casa a casa visitando cada uno de los hogares llevándole nuestro programa de gobierno avanzando en esta propuesta que nos va a llevar a ganar la gobernación del departamento de Arauca este 27 de octubre así que le agradezco a todos los colaboradores que nos acompañan el día de hoy para que lleguemos a la comuna número 3 y le digamos a la comuna número 3 que queremos seguir construyendo vivienda pavimentación y sobre todo el puesto de salud que presta el servicio las 24 horas del día la unidad de oncología para el municipio de Arauca va a ser una realidad para la comuna 3 vamos comuna 3 Facundo Castillo un hombre de palabra espero que nos acompañe durante todo el recorrido muchas gracias me siento muy orgullosa por acompañar a mi papá en este Casa Casa gracias a todos soy Oscar Durán muy joven llegué a Arauca tierra que me adoptó empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario lo logré con esfuerzo y dedicación ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero sin más excusas ni politiquería la alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería secretaría de salud municipal en Arauca creemos y podemos amigas y amigos del municipio de Arauca les habla el concejal Oscar Franco los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal marcando este 27 de octubre centro democrático número uno en el tarjetón campo productivo desarrollo en la ciudad que bonito su corrujo que lindo está su potrero que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño Arauca no se rinde desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad un camino doloroso nos ha tocado transitar ante las dificultades nos volvemos a levantar somos llano folclor gastronomía paisaje y mucho más aquí no nos han enseñado que es debilidad somos trabajadores soñadores emprendedores perseverantes y hasta más siempre con la mano firme y el corazón grande la esperanza continúa acompáñenos a soñar seguridad productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello gobernador 2020 2023 Daniel Rodríguez a la asamblea 2020-2023 por el centro democrático mano firme corazón grande juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte la cultura la cultura y la educación podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable aportará su experiencia gestión y compromiso para beneficio de los araucanos marque partido centro democrático asamblea número 56 y siguiendo con más información el gaula del ejército nacional logró la captura de alias morocho por los delitos de extorsión la captura se realizó en florida blanca santander tropas de la fuerza de tarea quirón orgánica de la octava división en coordinación con el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía tercera especializada lograron la captura de un sujeto que había llevado a cabo el secuestro de un reconocido comerciante del municipio de Arauquita Arauca el pasado mes de febrero del 2016 la aprehensión se llevó a cabo por el gaula militar Arauca en florida blanca santander hasta donde alias morocho había huido para evadir la orden de captura que pesaba en su contra por el delito de secuestro extorsivo tras vincularse según las investigaciones con las exigencias económicas que les hacía a los familiares de la víctima por su liberación una vez efectuada la operación militar el capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes quienes le dictaron medidas de aseguramiento intramural en el centro penitenciario y carcelario y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que nuevamente lo hagan mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos ¡Gracias! Gracias.